Fue cumpleaños de mi novio, le hice una pequeña sorpresita, unos regalitos y quiero compartírselos. Este video también les puede servir de inspiración por si no saben qué regalar. Aquí pueden encontrar algunas ideitas o también nomás por si les gusta el chisme. Y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar abriendo todos los regalitos. Comenzamos con el primero. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo creo que este fue de los regalos favoritos de Jorge. Porque hasta se puso a chillar, pero eso no lo pude grabar porque ya fue detrás de cámaras. Este es un librito que yo vi en Shark Tank, que es como un cuaderno de fotos. Entonces yo fui poniendo como toda una historia desde la primera foto que nos tomamos, conversaciones, metas, cositas así. Vamos con el siguiente regalo. Esta yo lo hice en mi taller con mis manitas. Y es un cassette con corte y grabado láser. Y este cassette tiene un código QR, el cual pues Jorge lo leyó con su aplicación de Spotify. Y lo llevaba a una playlist que le hice especial para él, para cuando me extrañara o algo así. Con canciones que yo le dedico obviamente. Vamos por el tercer regalito. Ay, disculpen Jorge, es tardadísimo en abrir los regalos. Por eso corté mucho las tomas. Y lo siguiente es este short. Vamos con el siguiente regalito. Aquí venían varias y es que Jorge me había dicho que quería unas playeritas. Entonces le compré unas pues muy básicas, pero creo que cómodas y bonitas. De American Eagle y de Aeropostal también. Bueno, esta también es de American Eagle. Y ya esta siguiente de Aeropostal. Como les digo, básicas, pero pues creo que están bonitas para el día a día. Ahora vamos a abrir el siguiente regalito. Ahí Jorge estaba sufriendo que porque sus bolsas. Y yo soy así de las personas que rompen todo el empaque y así. Pero no, Jorge, muy cuidadoso. Y bueno, el siguiente fue una pulserita y una cadena. A mí se me hicieron súper, súper bonitas. Vamos a abrir el siguiente. Y este es un regalito especial porque yo sé que le encanta mucho esta marca. Así que le regalé una camisa de Toucaine. Vean, se nota su cara de felicidad. Como muchos ya sabrán por qué lo siguen o por qué yo les he platicado. Mi novio es ingeniero agrónomo. Un buen ingeniero tiene que vestir una buena camisa. Tu porte, tu esencia, la seguridad que proyectas es muy importante. Y sé que siempre impones. Así que esto quedará perfecto contigo. Disfrútalo mucho, Inge. Te amo, Develina Sandoval. Así que le regalé una camisa para el trabajo que le fascinó muchísimo. ¿Está bien perrona? Sí. También él tenía mucho tiempo queriendo unos tenis coach. Así que dije, pues es su cumpleaños. Hay que consentirlo al Chubo porque se ha portado bien. Y bueno, pues al final también le compré dos pastelitos. Y le hice esos letreros personalizados de feliz cumpleaños. Cumpleaños, Te amo y el otro de Felices 25 Jorge. Y pues bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado mucho. Comimos pastel, hicimos un festejito con su familia. Comimos, cenamos, convivimos. Abrimos los regalitos que ya les mostramos. Y eso fue todo lo que hicimos. Así que espero que les haya gustado este video y gracias por verlo. Bye.